Un total de tres viviendas se incendiaron por la mañana en la Colonia Unión de Ladrilleros. Una de las casas fue pérdida total, se evacuaron a cinco personas y no hubo lesionados, aunque se requirió la asistencia de la Cruz Roja para apoyar a una mujer de 57 años. El reporte en Bomberos de Hermosillo llegó a las 10.40 horas, en donde se indicaba que una vivienda de cartón se incendiaba. Minutos después, se pedía más apoyo, pues las llamas alcanzaron una segunda y tercera casa en las calles Ignacio Sánchez y Roberto Mejía. El comandante de Bomberos de Hermosillo, Rodolfo Barroso Herrera Hicairo, expuso que en el lugar no hubo lesionados, pues las personas alcanzaron a salir. De manera oficial se desconoce dónde inició el fuego, indicó Barroso, por lo que en el lugar se realizó la investigación. Con información de Miguel Urquijo para elimparcial.com, Rodolfo Gil.